Vamos con una guajerita para animarnos un poquito Para mi querida esposa que te ha hecho un momento y la gente de la vega de todas partes Mayra para ti Tienes un caminar que a cualquiera vuelves a la cama Pero como te conoces y eso a mi no me hace nada Y la sombra que tu tienes ya no temas por mi Y la sombra que tu tienes ya no temas por mi Y aunque vienes coqueteando tu no me interesas a mi Yo tengo una muchachita Y así me hace gozar Yo tengo una muchachita Y así me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita soñó Pero para mí Que buena esta Mía, mía, mía Que buena esta Mía, mía Que buena esta Que lindo Va, 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 va Eso fue que le dio el sabor a la manchata Qué bien, mía, mía Y ya no temas por mi No Mía, mía Dile ese hombre que tú tienes, que ya no temo por mí Y aunque vienes coqueteando, tú no me interesó a mí Tengo una muchachita, así me hace gozar Tengo una muchachita, así me hace gozar Con su perfume me agarra, si no me quieres cortar Muchachita, señores Qué buena está, quiero para mí Qué buena está, mía, mía Qué buena está, yo la quiero Qué buena está, mía, mía Qué buena está, mía, mía Qué buena está, yo la quiero Qué buena está, ella es mío Qué buena está, yo, yo, yo Qué buena está, yo la adoro Qué buena está Cuérdala Encendido, encendido Seguimos ahí mismo, dale para allá Qué buena está, yo, 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 yo Yo, 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 yo